Más información, mucha actividad para el fútbol senior porque terminó su torneo pero ya anuncia un nocturno. Vamos a hablar de esto con Alejandro Galeano que ya está en línea. Alejandro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día y chico por haberme llamado. Muchísimas gracias. Alejandro, bueno, venían trabajando esta propuesta de reunir a los mayores en este torneo de fútbol senior que ya tiene una continuidad. Sí, la verdad que sí, habíamos hablado que por ahí le podíamos hacer un seño en la cancha de ascensores, así que bueno, me prestaron interacción por dos o tres fechas, después vamos a ver dónde lo terminamos porque se van a esperar a la cancha, así que bueno, en principio vamos a ver qué sale de esto. Son dos partidos por noche, se jugarían los días sábados o domingo, así que este sábado arrancamos con un partido 19-30 entre Carabere y Cadete y después seguiría con bancario y deportivo y quedaría libre el organizador y el día de central. Bien. ¿Son cinco los equipos que están participando? Sí, cinco. Se bajó Madero, se bajó Juventud, así que bueno, solamente nos quedaban esos cinco. Así que bueno, decidimos, no sabíamos si lo iba a hacer, pero bueno, decidimos de que se haga con los cinco equipos que había y bueno, vamos a ver cómo sale esto y bueno, ya después sí, esperando al año que viene a ver cómo lo organizamos. Bien. ¿El balance de lo que fue el torneo anterior, positivo desde todo punto de vista? Sí, la verdad que sí, yo estoy muy contento y muy agradecido principalmente a los clubes que nos prestaron la cancha, a los delegados que estuvieron siempre predispuestos a todas las reuniones los días lunes cuando nos juntábamos. Nunca hubo un no, siempre nos hicimos de acuerdo y bueno, y a todos los clubes participantes, los que vinieron de afuera, tanto bancario que estaban a veintitico de kilómetros y ahora se vuelve a incorporar de vuelta, Juventud Unida que es más lejos, Maderense y bueno, y después los cuatro de acá. La verdad que estoy, el balance es muy muy bueno, ya lo hicimos con el chico, por eso se dio la posibilidad de tener esta continuidad, porque como se hacía en otro lado, iban a ir a jugar a otro lado, entonces dijimos, ¿por qué no lo podemos volver a hacer acá? Y le dimos este formato medio rápido que va a terminar en diciembre, la primera semana de enero. Bien, bueno, la idea es empezar a trabajar de esta manera con el fútbol senior, tanto en el torneo habitual como en el nocturno, y ver si se puede hacer crecer también esta actividad. Sí, sí, la verdad que sí, hay que ver si podemos hacer crecer y que esto lleve un poco más de continuidad, y que bueno, que el año que viene, si no somos nosotros, el que sea, que le siga dando la continuidad que se merece, porque yo creo que el fútbol senior se tiene que entrar en Pehuajó, como están todos los localidades de acá, así que bueno, este es el puntapié inicial para que todos se adapten a esto y podamos tener un fútbol senior para siempre, como digo yo. Bien, Alejandro, vamos a recordar entonces la primera fecha de este nocturno de fútbol senior. La primera fecha es 19 y 30, en esa primera fecha jugarían dos equipos locales, que serían Cadete y Calavera, y en el segundo partido jugaría un equipo de vero, que es bancario, contrarreportivo, quedando libre defensor en la primera fecha. No tengo la otra sin otra pasada, pero así es, excesivamente, vamos quedando uno libre por equipo. Bien, y en esta oportunidad se juega el sábado. Se va a jugar el sábado, después puede modificarse, en la fiesta seguramente lo vamos a tener que adelantar, o la fiesta, o miércoles, o jueves, o después, y ahí se va a ir viendo, lo vamos viendo sábado, domingo, si no llega a ser mucha calor, también lo podemos hacer como son dos partidos, lo podemos hacer tipo 6 de la tarde, y terminar de día, así que bueno, le vamos a ir dando forma a todo esto, para que se termine, y se termine de la buena manera, y bueno, para que el año que viene empiece más fuerte que lo que fue siempre. Bien, bueno, vamos a estar atentos a las novedades, y nos ponemos a disposición para difundirlas. Listo, listo, yo agradecido, agradecido a vos, a Tito, que siempre me llaman, yo siempre dispuesto, y comparten todo lo que nosotros hicimos, y si no fuera por ustedes, tampoco llegaría a lo que es la gente, así que muchísimas gracias, y agradecido por la atención, que nada. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, Alejandro Galeano es el encargado de organizar la actividad del fútbol senior, con un grupo de gente que se reunió para recuperar esa actividad, hicieron el primer torneo, el balance fue sumamente positivo, se entusiasmaron y ahora alargaron un nocturno que comienza este sábado. Gracias. 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 Gracias.